¿Quién es Ifigenia Martínez? Con una trayectoria de más de 60 años, Ifigenia Martínez y Hernández es una de las figuras clave de la política mexicana. Pues al igual que Claudia Sheinbaum, fue responsable de romper muchos techos de cristal. Nacida el 16 de junio de 1930 en la Ciudad de México, optó por estudios universitarios de economía en la UNAM y más tarde se convirtió en la primer mujer mexicana en obtener una maestría y doctorado de la misma materia en la Universidad de Harvard. A su regreso, inició su carrera académica como profesora en la Facultad de Economía de la UNAM. De la que después se volvió directora. En el plano político se recuerda a Ifigenia Martínez como cofundadora del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, junto a figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Dentro de su agenda destacaron los derechos de las mujeres y el compromiso con la democracia. En su currículum está haber sido diputada federal en cuatro ocasiones, incluida esta última, senadora en dos periodos, de 1988 a 1991 y de 2018 a 2024. Y también realizó labor diplomática al desempeñarse como embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Martínez ha jugado también un importante papel en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la dignidad salarial. Trabajo que le ha valido recibir más de un galardón a lo largo de su carrera. Entre estos destacaron el Premio Nacional de Economía en 1960 y el título de la Mujer del Año en 1966. Hoy, como presidenta de la Cámara de Diputados, le corresponde a Ifigenia Martínez entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, una mujer a cargo de la investidura de otra mujer. Un suceso que simboliza el avance del liderazgo femenino en la política en México.